En la charla de El Desarrollador del 2025 veremos cuál es la tendencia en el mundo del desarrollo en los próximos años. Las organizaciones o las compañías están apostando por el desarrollo de nuevos productos y servicios digitales basados completamente en el software. Por tanto, para ellos el desarrollo de aplicaciones se ha convertido en una herramienta estratégica. El desarrollador dentro de estas organizaciones, tal y como lo conocemos a día de hoy, se va a ver afectado por una nueva generación de herramientas que han venido para hacer el mundo del desarrollo de aplicaciones más eficiente, más productivo, más rápido. Y veremos también cómo aparecerán nuevos roles dentro de las organizaciones, como los Citizen Developer, que tendremos que aprender a convivir con ellos. Si quieres saber qué es el low code, el zero code y cómo esto nos va a impactar en los próximos años, no dejes de asistir a nuestra próxima charla.